hola qué tal chavales pues hoy vamos a hacer un unboxing de un foco que es una pasada por 11 euros un foco de aliexpress de la marca o fondaje de 900 lumens y 4000 mil amperios de batería así que vamos al unboxing y os voy diciendo cómo después colocarlo en la ebay bueno pues aquí está ya vamos a desempaquetar lo un foco muy sencillo no es muy complicado mirar cómo viene aquí de la marca o bondaje el foco vamos a sacarlo y con tres led una carrilera que con el soporte podemos correrlo y después aquí un botón de encendido carga usb tipo c y después qué más después tiene estas gomas para adaptarlo al manillar estas son de plástico y esta es la goma que después la voy a poner que es la que me vale para el soporte de la de la ebay y después viene con el soporte aquí lo quitáis esta tuerca así la quitáis y en la cabraza al manillar y esta es la de la carrilera es aquí no puedes meter aquí en la carrilera y aquí según queráis pues apretáis y la dejáis lista así puesta en el manillar ahora voy a quitarlo y vamos a ver los leds mira lleva tres leds con los tres encendidos da 900 lumis suficiente para una ruta por la noche la batería la batería ya la he probado y con dos luces encendidas dos leds encendidas dura cuatro horas y media cuando pones las tres pues ya baja a las dos horas y media y con una pues nos dura hasta las seis horas vamos a encenderlo mirad aquí nada más encenderlo se encienden dos leds le damos otra vez al botón y queda en un led central y ahora si le damos otra vez se encienden los tres leds tiene al darle otra vez tiene posición de intermitencia y apagado y si lo dejamos calcado el botón se enciende una tira aquí que es una luz de posición chulo y no tiene más ahora vamos a colocarlo en el manillar de la eva y bueno pues como los soportes que trae no me valen así no queda este manillar aquí que lo voy a poner aquí en medio yo lo quiero poner aquí porque si lo ponéis aquí si vale lo más estrecho pero lo más gordo que la quiero llevar lo más centrada posible pues no me vale entonces que hice pues la goma que trae la doblo se la pongo aquí metido en medio así se la coloca aquí metida y ahora lo abrazo y le pongo la tuerca le pongo aquí el tornillo lo voy apretando hasta que quede bien apretado y apretando apretando y ya lo tenemos a tope de apretado ahora vamos a colocar en el foco mediante la carrilera vamos a coger desenroscamos entero toda la carrilera y la metemos metemosla aquí y así queda apretamos y listo mirad que chulo queda es súper sencillo y aquí bueno depende si lo apretáis podéis regularlo para arriba o para abajo yo lo voy a dejar aquí en una posición intermedia y ahora vamos a ver vamos a darle y así queda pues así quedaría la bici muy disimulado y la verdad que que alumbra bastante ahora porque es de día pero por la noche alumbra bastante por lo menos a cinco o seis metros delante de vosotros lo podéis ver muy chulo el foco eh bueno pues voy a entrar aquí en un sitio más oscuro en una cochera que tengo aquí al lado para que veáis como alumbra y lo que alumbra mira alumbra eh y eso que no es muy de noche eh ahora está con los tres leds encendido pero así ya sabéis que tenéis unas dos horas de autonomía suficiente ¿no? luz intermitente le damos otra vez y apagamos un toque los dos leds otro el del medio como os decía y este los tres leds el que más alumbra ahora apagamos y si queremos dar lo que es eh la luz de posición lo dejamos calcado y se enciende esta tira arriba que queda así hasta que no dejéis otra vez el botón calcado eh porque con esta seguís poder o sea seguís podiendo poner los distintos modos y si lo apagáis hasta que no deis otra vez y lo dejéis calcado no se apaga bueno ya visteis un foco super ligero eh no pesa nada resistente al agua eh importante no es sumergible resistente al agua eh con una batería de 4000 mAh que se carga en unas cuatro horas así ya lo tenéis cargado así que nada es el foco que voy a utilizar aparte de otros de un frontal y del trasero en la nocturna de Torre la Vega y a ver qué tal a ver ya os a ver qué tal sale el vídeo porque es importante sobre todo para las GoPro tener buena luz para grabar por la noche y configurarla que eso ya hablaremos en otros vídeos de cómo se configura la GoPro para que por la noche sacarle el máximo rendimiento bueno pues espero que os haya gustado os dejo el enlace de donde lo compré eh me vino en cinco días con esto de Choices de ahí de de Aliexpress y nada espero que si alguien lo compre lo disfrute y ya me decís a ver qué tal va vale venga chaitos 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 Gracias por ver el video.